Oye, timbelo, la timbalona te está llamando Corolla, ay, 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 ve el lagarto, mamá, pa' que yo con goce Mire, abro los ojos y tú me miras con mirarte encabellado No tengo rojo, paso la mano incitándote al pecado Le doy gracias a la vida por posarte a mi mano Deje construir un venero, me pasa lo que he soñado Mi negra, ¿qué está pasando? Mis veces rizas y te veo caminando